Con la salida del nuevo trailer, Elementos, de Pixar, me ha surgido una duda, y es que es posible que pueda ser rival para Krakens y Sirena. Si lo ponemos de este modo, en Historia Elemental, es una historia de amor que lo importante no es cómo acaban juntos, sino todo lo que han tenido que pasar para lograrlo. Las interacciones con la familia, que no estarán de acuerdo con que estén juntos, los problemas que irán apareciendo por la circunstancia, son tan diferentes que no pueden estar juntos y es precisamente eso lo que le da fuerzas para intentarlo. En Krakens y Sirenas, es como Ruby logra vencer a Chelsea para evitar que destruya su ciudad, ya que las sirenas son malas. Aquí es una historia donde veremos mucha acción y una buena historia original. Pero, un punto, y es que difícilmente exista alguien que le importe que Chelsea sea la villana. Todos la aman, prácticamente somos igual a lo que salen en el trailer. Ahora, hablando de los personajes, ¿por qué es lo que más impacto ha tenido? No se puede negar que desde que salió Krakens y Sirenas, llenó las redes de fotos memes con Chelsea. Incluso una parte más que no habían ni pasado dos horas y ya lo tenían. ¡Cállese y tome mi dinero! Ruby, también, las personas han amado su diseño de personaje, pero no se puede negar que Chelsea ha hecho que muchos quieran ver esta película solo por ella. En el caso de Elementos, no tuvo tanto impacto. Se debe mucho a que las personas no confían en los productos de Disney. Y sí, sé que es Pixar, pero hace tiempo han tenido demasiadas críticas y han perdido mucho la confianza. Amber se ve bien, pero no llama la atención lo suficiente. Wade, por lo único que llamó la atención, fue cuando sale de la tubería que se pone Shad y solo lo tomaron como memes. Pero es solo eso. Si tuviera que elegir entre las dos, me iría por Krakens y Sirenas. En lo personal, me gusta más lo que vamos a ver aquí. Y como todos, el personaje de Chelsea da muchos puntos. Esto sin duda fue el mejor acierto de Dreamworks. Y en Elementos, solo espero que sea al menos entretenida. Visualmente tiene muchos puntos, pero lo importante es cómo contarán su historia. ¿Y ustedes qué creen? ¿Cuál elegirían entre estas dos? Déjenos saber en los comentarios. Si llegaron hasta acá, gracias por ver el video. Nos vemos en otro. Adiós.